No tienes nada que hacer, no tienes alcance, tu tono se está muriendo en los bajos, es grave Y vamos a empezar desde, ahora sí que desde cero, desde cuando nos conocimos, ¿no? Sí, güey, bueno, yo creo que mi primera impresión, güey, o sea, cuando llegamos, porque te digo, ¿no? Hicimos esta batalla, güey, estuvimos ahí en el Vallejo, güey, pero nunca llegó el R, güey, ¿no? Entonces, yo todavía me acuerdo que regresando, güey, les dije a mis compas como, Pues hay que armar a todos los güeyes que le pegan recio de aquí en el CCH, güey, porque al Chile no le dan, güey Yo dije, no, no le dan ahí en el Vallejo, güey, para desvergarlos y su puta madre, ¿no, güey? Y llegó el día, güey, de las inter-CCHs, güey, y empezaron, no, no, pues que el CypherTal y su puta madre, la verga, güey Y dicen, no, pues el RC, y no, mames, se hace cuenta que la pinche escuela sufrió un orgasmo, güey, ¿no? Así, bueno, yo dije, a la verga, güey, no, pues quién es ese pinche Justin Bieber, a la verga, que todos lo aman, güey, güey A ver, a ver, yo voy a contar también por mi parte, o sea, para que se den cuenta del contexto Había un torneo llamado Inter-CCHs que se hacía de puro CCH, como dicen, no era inter-bachilleres, aunque a veces les valía, ¿no? Sí, sí, era como que llega el compa del compa del compa y no hay pedo, si tenés claro, pues inscribirte arriba, ¿no? Métete, entonces eran las Inter-CCHs, las cuales yo fui como cinco veces subcampeón Un pequeño paréntesis, güey, tan así era, güey, que se podía meter el forastero que ya tenía como 200 años, ¿no? El forastero, el forastero no era ni, era el papá del maestro que daba, o sea, no mames, el forastero que hacía ahí con su playera de dominos, güey Me acordé de ese vato, me acordé del vato de dominos de la carnicería, güey Hola, güey, entonces, ahí estaban las Inter-CCHs y hágate cuenta que las organizaba un vato que se llama Les, que seguro sigue en el cubo todavía Seguro sigue en el cubo, entonces las organizaba él y metieron a Azcapo, Sur, Oriente y Vallejo Y faltaba Naucalpan, pero nadie sabía que había rap en Naucalpan Nadie sabía que había un CCH en Naucalpan incluso Entonces, el CCH en Naucalpan fue de verguero al CCH Vallejo A retar a todos los freestylers que se encontrara Yo, como Goku, andaba perdido, no andaba en el camino de la serpiente Estaba sin un ave entrenando, güey Ahí estaba con mi pinche máscara y el agua, güey Entonces, pues nadie, o sea, nadie me encontró Y ya cuando me encontraron ya se habían ido O sea, no los pude enfrentar, no supe ni cómo era Todos me decían, es que estaban así todos paniqueados Es que te encontraste al Yamcha bien verguiado, ¿no? Sí, maravilloso Acá, ¿y dónde está el Shouse? Detonó Detonó la espalda del lodo, güey, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó Y, ahí viene la otra parte Como fueron de vergueros al CCH Vallejo Se les metió, ¿no? O sea, fue como, no, pues sí tienen rap Van a entrar Entonces, entraron, entraron en lo que viene siendo Las inter-CCH que originalmente no estaban Y ahí es donde Ahí es donde sucedió todo Incluso yo, ahí en el CCH Supuestamente eran de los equipos de cuatro, creo, de cinco Y solo llegué yo y un compa, güey, ¿no? Que decían Magic Pero eran como los androides, güey Es que neta, eran como los androides Así como si Trump nos hubiera dicho En tantos años, en esta escuela Tú vas a estar en clase de química, acá No, carnal, de verdad Es que iban bien tumbados El Magic iba acá con su gorro Y su chaleco acá Yo dije No, no, estoy viendo al número 18 Gordo Estaban muy perros, güey Y es que aparte este güey Sobresalía entre toda la gente Porque ibas trenzado Acá de Sean Paul De hecho, ahí fue, güey Creo que la primera vez que me dijeron Sean Paul, el esco, güey No, pues sí, nada Te habías enfrentado a pinches vatos Sin ingenio Qué pedo Y eso, eso fue lo que pasó De hecho, yo Sí, sí fue así como dice Que era KDRC Sí, no, eras como la celebridad ahí, ¿no? Eras como el pesado Y yo me acuerdo que desde ese tiempo Traías como ese pedo como de skins y eso Y pues ahí en el Naucalpan Éramos muy así, güey Como yo rapeo, güey, ¿no? Muy de tirar vergasos nada más, güey Y cuando vi cómo construí a este güey Dije, na, man Este va todo a ser un dolor de huevos Pero increíble, güey, ¿no? Se me van a inflamar como De coloniza a veces Güey, dos segundos, güey, ¿no? Oh, es cierto Y ahí fue cuando llegamos a semifinales ¿Quién se fue en semifinales? No, lo que Me recuerdo, güey Que pasamos O sea, los que estábamos en semifinales Porque estaba bien roto el torneo, güey No tenía como una base, güey Entonces quedamos Proof, yo Forastero, tú y Elik Hicimos una batalla de cinco Y sacamos a Elik Ajá En esa batalla Entonces era la semifinal Supuestamente Proof contra mí Y Forastero contra ti Pero ya no había tiempo, güey Porque en la escuela ya los quería mandar a la verga Hicieron una final dos versus dos, güey Y nos enfrentamos, güey Hizo equipo Forastero y R Contra mí, contra Proof Y luego estuvo muy cagado, güey Pues ya, ¿no? Dice el mago estaba de juez Estaba asesino Estaba Jack Y creo que Topis, güey Estaba de juez, güey, ¿no? Topis, es cierto El Topis O sea, ahorita ustedes se pueden burlar Y decir Ay, sí, Topis Su barbaridad, sí Pero Topis Topis traía, carnal Topis era también, güey Sí, la neta, sí Hicieron un peligro ese vato también Entonces estaba juezando Y ya dijeron No, pues gané el novio y el Proof Y yo dije ¡Huevo! Pero le dio más verga el Proof Así que le vamos a dar el premio al Proof Y ya echaron Fue una final muy arisa No, ya fue así Como, ah, ya acabé en este pinche evento Sí, güey Pero Creo que ahí fue como hicimos como el click, güey Porque a mí me gustó un chingo Cómo rapeaba el R Y Pues sí, siempre tuvimos como esa deportividad, ¿no? Como en su última batalla, güey Todo el tiempo estuvimos riéndonos, güey O sea, nunca nos tiramos como mal rollo y ese pedo, güey Y yo creo que eso como que fue lo que nos conectó, cabrón, ¿no, güey? Así batallando Aunque a pesar de que no hicimos equipo en ese momento, güey Como que nos estuvimos tirando mierda, güey Pero no estábamos reconociendo Que lo estábamos haciendo chido, güey Sí, hubo un click Hubo un Adam Sandler ahí Hubo un click Entonces Yo me acuerdo que hubo como No sé si ese fin de semana O de ese al otro Un evento en Chalco Sí, mon, el cruce de campeones, güey Que me pusieron el lobo de Naucalpa, güey, ¿no? Nooo Pero tengo una duda Ahorita que me estaba haciendo mi bañeta Me acordé ¿Ese día te ganó Topis? Sí, güey Me ganó en la primera, güey Pero en la primera batalla que hubo, güey Fue Topis versus Lobo, güey Y me bajó, güey Ese perro, güey El Topis, güey No, es que yo me quedé No, no, es cierto A mí también me bajaron en la primera ese día Sí, güey Fue un día malo para los dos, güey Pero Pero de ahí hablamos, güey Como, güey, la neta Deberíamos hacer algo, güey Deberíamos ahí, este O sea, lo primero que pensamos Fue ir como a dos a dos O sea, cuando vieron la batería dos a dos Como intercalarnos Pero nos topamos en un En un parque, güey Que estaba cerca de De CCH Vallejo Y ahí fue cuando empezamos ya a conversar chido Y empezamos a tratar de hacer como De acoplar nuestras rolas que teníamos, güey Para hacer un show juntos, güey Sí, fue que te dije, no Porque yo estaba con mi grupo Bueno, con mi crew alto rango Y fue como de No, pues es que Sí son mis compas Pero los veo Y no hacen nada No se ponen a practicar Y yo dije ¿Sabes qué? Vámonos Y empezamos a dar shows Gente, les voy a contar Cómo fue cuando nos conocimos Que no me deja muy bien parado a mí Pero fue Así es Así es como pasó Esta es la vaina Hagan de cuenta Que nos topamos Nos topamos, ¿no? Nos topamos Ahí en Chalco Ya después de Vallejo Y le dije ¿Qué onda? Vamos a empezar a darle A dar shows Que no sé qué Simón Pero como yo En ese entonces Intentaba estudiar Sí le dije Pero te puedes acercar a Vallejo Nos vemos en tal parque Arre Y ya nos vimos en ese parque Yo llegué antes De lo que me tocaba Entrar a mis clases Y estábamos en una banquita Chalo Llevamos en una banquita A querernos Sí, güey Como a platicar De qué tenemos en IBEA Yo recuerdo que llevaba En mi Sony Ericsson Que efectivamente Estaba bien Ericsson Llevaba mis rolas Para que las escucharas Más o menos Y escuchar como el jale Que traíamos cada quien Armar un show Y todo ese desmadre Y fue como Nos sentamos en la banquita Estamos platicando Y yo le dije A ver, güey El chile, güey Traigo un pinche pedal Adorado, güey Un pedazo de alma No, no, no Fue al revés, cabrón Porque yo te dije Carnal Es que traigo un pedote Le dije Carnal Traigo un pedote Pero todavía No hay confianza Y yo O sea, yo Considerado un güey Que vive en la cloaca De Naucal Con que está acostumbrado Al olor del caño, güey Al olor de los ríos puercos De Tizapán Y todo eso, güey No mames No mames, carnal Pues date, güey Ya para entrar en confianza No mames, carnal Soltó la boca No, no, no Fue, agarraste Por eso te digo O sea, me deja peor a mí Pero también te implica a ti Porque fue Fue así Yo voy a aventar uno, güey No, yo voy a aventar uno Me voy a aventar uno No, carnal No es pedo Me voy a aventar uno Mira Acá, ¿no? Y ya Y le dije A huevo, güey Yo me aventé en mierda A ver, si se aventó Así un pedacito de cielo, güey Primavera No mames, carnal Te lo juro, güey Pocas cosas, güey Me hacen querer vomitar, güey Ese día así Fue como Pero saliste Saliste corriendo así De la banca Desde ese momento Me volví coca Y no, ya no importaba Lo que entrara por mi nariz Y tenías acá Tenías la nariz bien roja Acá Yo dije Qué pedo Así me sentí mal Vándalo Así me desintegró Un par de ideas, güey La neta Y ahí, güey Fue cuando oficialmente, güey Ya nos hicimos pompas Así fue, güey Mirado como cachorro Pero Eso En cada verso que pongo Tengo Beso Ahora mismo Tú te vas Terres Eso Tú fuiste el primero En irte al descenso